¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Andros LB y aquí estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo algo que vais a flipar, algo más exclusivo de lo que suelo traer al canal, pero ya sabéis que a mí los coches me encantan y la exclusividad nos gusta a todos nosotros. En especial a mi amigo Salman, que me acompaña en este vídeo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo se inverte? Llevo tiempo sin verte y no es broma. Bueno chicos, ahí tenéis su Instagram y ¿dónde estamos? Explícate ahí. Estamos en Marbella, pero ¿en qué sitio? ¿A qué sitio vamos? Pero no, espera, vamos a explicar lo que es Marbella. Marbella, una de las ciudades más lujosas y exclusivas de la Costa del Sol de España e incluso yo creo que podría estar en el top del mundo. Así que nada, vamos a salir de fiesta. Se viene una fiesta hoy. Es que tío, quiero que hables, que cuentes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos hoy a uno de los beach club más exclusivos de Marbella, Nopole Club, y nos espera una fiesta, Andros, ahí dentro, una fiesta. Una fiesta y VIP. VIP, como nos gusta a nosotros. Bueno chicos, encima vamos en este coche. Así que poca broma, ¿eh? Un Aston Martin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo más importante para un sitio de estos es la comodidad del cliente. Por ello mismo tendrán un montón de servicios exclusivos para ofrecerte, desde aparcarte el coche y que te guarden las llaves, hasta darte un corte de pelo o poder hacerte un masaje en la zona relax del club. Pero lo que realmente vienen los millonarios aquí es a gastar dinero y demostrar su estatus social. Aunque podría llegar a sorprenderte los jóvenes que son algunos de estos millonarios. Bueno gente, ya hemos aparcado el carrazo y ahora toca tomarse algo porque la verdad es que hace calor. ¿Qué es esto? ¿Qué me has puesto, tío? Bueno bro, es un vino rosado francés, muy bueno, de los mejores de la carta. Y está frutado, está muy bueno. Y nada, estamos aquí sentados en una de las camas más caras del Big Club, que ya podéis ver con jacuzzi. Esto, la verdad es que en un sitio como este, en el que da el sol tanto. Y una ciudad como la que estamos, que es Marbella, un sitio soleado, se necesitan zonas de agua. Así que nada, tío, te voy a dejar con la fiesta porque tú has empezado antes que yo. Y yo voy a enseñar a la gente lo que toca por ver porque es increíble. Andros, una cosa, me debes un baño luego, ¿eh? Luego nos damos un bañito, te lo prometo. Ok. Bueno gente, voy a explicaros cómo funciona un poco esto. Deciros de primera que esto es un sitio muy VIP. Esto no es el bar de tu barrio en el que te tomas una Coca-Cola. Esto es un sitio en el que vienes con tus amigos y te gastas miles de euros. También deciros que no hace falta que sean millonarios para estar en este sitio. Aquí puedes estar con tus amigos, tener una cama en un precio razonable. Pero si quieres también puedes gastarte el precio que tú quieras. Aquí una botella puede empezar en 200 euros y puede acabar en 15.000 euros. Y por último tendríamos la zona más VIP de todo el sitio en el que tendrías tu jacuzzi y tu cama. O sea, increíble. Aquí ya si no lo pasas bien es porque no quieres. Así que si me lo permites cámara voy a mañarme un poquito. Y por supuesto hablando de botellas, aquí tenemos las nuestras. Pero no solo tenemos botellas sino que tenemos la piscina a dos pasos por si nos apetece refrescarnos porque la verdad es que hace mucho calor. Aquí tenemos a Emilio que como siempre se cuela en todos lados y se va a servir una copita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es Emilio ahí! Bueno, ya tenemos por aquí. Vengo, mira, bro. Si tú puedes creer que este hombre venga de fiesta y no tenga nada, tío. Se la acabo de ver. ¿Pero eso qué es? ¿Qué broma es esta, tío? Mira, una cosa te voy a decir, Andros. Símela. Está por aquí andando y de pronto nos va a venir una chica y dice, oye. Pero habla al micro porque no te escuchan. De repente ha venido una chica y te ha dicho... Una chica dice, ese es Andros. Venga, por favor. Sí, sí, sí. Eso no se lo cree nadie. Sí, sí, sí. Y ahora dice que vienen aquí a la mesa. Ahora veremos qué pasa. A ver si lo que dice Salman es verdad. Puedes mentirar. Por supuesto no iba a ser todo fiesta y adrenalina, sino que también tienes tu zona de masaje para relajarte un buen rato y que te haga un masaje y también tienes tu peluquería por si quieres hacerte un cambio de look y que la chica que te ha rechazado antes ahora no te reconozca y puedas tener una segunda oportunidad con ella. Bueno, la que se acaba de liar aquí ahora mismo, ¿no? 15 botellas para tirar. Dios, increíble. Bueno gente, aquí en Marbella las cosas se van de las manos siempre y hemos reventado 15 botellas de champán. Se nos ha ido la cabeza, pero quiero aprovechar para enseñaros el parking y no solo es un parking, sino que también es un lavadero. Es decir, puedes estar de fiesta mientras te lavan el coche para luego darte una vuelta por Puerto Marcos. Y bueno, no todo va a ser fiesta por la tarde, sino que cuando caiga la noche está esperándonos una limusina para que vayamos a la fiesta de noche, que eso es otra liga. Vamos allá. Bueno gente, estamos aquí con una de las limusinas que tiene ya Rentacar y estamos aquí con Manuel, que no sé tío Manu, quiero que me cuentes qué se hace aquí, en un coche de estos. Mira, yo sinceramente te voy a decir la verdad. Aquí todos los que vienen, aquí la empresa lo hacemos para despedida sobre todo. Despedida de soltero, ¿no? Antes de celebrar una boda se hace una fiesta. Casi siempre despedida y todas las despedidas que celebramos aquí nunca se casan. Yo no sé cómo lo hago, pero nunca se casan. O sea que aquí hay alcohol, ¿qué más? Alcohol, fiesta, lo otro lo vamos a metir. Mujeres, bueno, mujeres aquí sobran porque aquí siempre viene el que se casa y al mejor amigo. Y luego al final nunca se casan. Yo a los que conozco ahora mismo que se han subido en esta limusina, nunca se casan. Así que ya sabéis, si queréis celebrar vuestra boda podéis contestar con Manuel. Podéis tener seguro que no os vais a casar porque... Así que si no quieres casarte, venga tío, encantado. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la fiesta ahora con Manu y... Bueno, nos vemos que seguimos en Marbella por aquí y vamos a seguir liándola. La vamos a liar seguro. Segurísimo. Gente, esto es Marbella. Bueno, gente, acabamos de salir de la fiesta. La verdad es que estamos un poco cansados, pero hemos sido listos y no hemos bebido mucho para hacer lo que vamos a hacer ahora. Cuéntalo. Bueno, pues ahora vamos a uno de los restaurantes que están más de moda en Marbella. Me encanta, ¿no? Me encanta. Sigue diciéndolo, pero es que ya estoy... Y tiene una gastronomía libanesa. Vas a flipar. A mí me encanta, la verdad. A mí también. Eso es otra palabra, ¿eh? Me encanta. Sí, me encanta. Bueno, gente, vamos a cenar por todo lo alto, como se cena aquí en Marbella. Y bueno, por supuesto, aquí en Marbella no se va en coche, ni se va en autobús, ni en taxi, ni nada. Se va en chofer privado. Vamos a ir. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Ahora toca descansar, así que os voy a dejar unas tomas de la comida. Vamos a apagar la cámara porque es suficiente por hoy. Ya sabéis, dejad like si os ha gustado el vídeo, suscribiros todos al canal y sobre todo dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos porque la verdad es que por aquí por Marbella, con Salmán, pueden venir muchas más cosas. Así que, un minuto y a vuestra salud. Chao. 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 Gracias por ver el video.